Y aquí está su andariego chula Yo soy el andariego, pues que le voy a hacer No más porque me gusta tener nuevo querer La vida la he pasado, no más aquí y allá No pienso componerme, yo quiero ir más allá Me vine de Chicago, llegué hasta Tennessee Allí un Ojos Azules se enamoró de mí Le dejé un recuerdito y de tinta no me fui Llegué hasta California con lana y maletín Pa' pronto una morena, chicana como yo Sin saber ni quién era, de mí se enamoró Del carro que traía, la llave me la dio Y cuando estaba dormida, no le dije ni adiós Así me la he pasado, haciendo todo igual No más porque de plano, no quiero trabajar Ya anduve todo el mundo, México y Nueva York Y sigo de andariego, adivinen dónde estoy Pa' pronto una morena, chicana como yo Sin saber ni quién era, de mí se enamoró Del carro que traía, la llave me la dio Y cuando estaba dormida, no le dije ni adiós Así me la he pasado, haciendo todo igual No más porque de plano, no quiero trabajar Ya anduve en todo el mundo, México y Nueva York Y sigo de andariego, adivinen dónde estoy You're on a Tejano High You're on a Tejano High You're on a Tejano High